y bueno pues yo soy rafael y continuamos en donde lo dejamos ayer lo estuve jugando y no había sonido y este va a ser a costa de perder un porcentaje del traje a ver nada por aquí cierto no tengo la vida al máximo ok pero la internet esta bien supuestamente ay disculpen que se vea asi yo lo veo normal el juego por si acaso bueno al agua pato ok aqui ya se ve mejor creo que porque el juego no tiene que bueno el de aqui se corre bueno el sting link ahora si no tiene mucho que que reproducir es una planca no seras tu gordon freeman del futuro una de sus muertes a ver no voy a correr esta vez para evitarse recargar esto cerrado bien volvería por los por las baterías pero ahora si tengo esta mania tengo esta mania de cerrar las puertas no se que bien epa y donde esta el ah bueno no importa supongo subamos hola hola ay muy bien creo que aqui no se podia pasar no? si se puede o no? mmm tampoco es que haya algo de valores si hay algo ah no no ahi 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 espera que se estoy concentrado en en ambas pantallas quiero ver que se este grabando bien ahi 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 Ok, parece que si se está grabando bien atrás Uff, ha estado cerca Por un segundo pensé que había un vidrio aquí No sé por qué Pero me asustó No se ve nada A ver Otra vez Nada por aquí Estoy indifícil, ¿no? Perdón, estoy indifícil Siempre me surge la duda si estoy indifícil o no Ok No se ve nada No se ve nada No se ve nada No quería No salió para nada A ver, cura, 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 cura Uy, casi Casi golpeó eso Ah, pues no Un domiciela Ay, me dejaron tocado, ¿eh? Pero bueno, no importa No quería gastar tanto la munición de pistola Ah, que tengo bastante Creo que he recogido y no he Y he hecho que no desperdice a nada No 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 El en uno es capaz El en uno se puede salvar Si no me equivoco El en uno En el original Vamos por aquí Ah, espere, espere, espere Y si activo eso después no voy a poder hacerlo otro Vamos Estados Unidos es su manera de construir Conductos de ventilación Donde una persona entera puede caber Ok Bien Estamos bien equipados 150 para allá Ok Es conveniente que eso haya estado roto En ese preciso lugar Pero bueno Bien Hay otra por aquí, creo que no Esto ya no funciona Que alguien es la amenaza Mejor que quedarse aquí solo, ¿no? No puedo cerrar ¿Qué es lo que hay? Uh, fea música Salta 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 Ah, cierto Aquí no se puede desactivar como en el original Bien, no se puede desactivar como en el original ¿Qué es lo que hay? Bien ¿Donde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 Ahora vamos a salvar a Jason ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Comunicación de comida, agua, clave, first aid kit, flashlights con extra batteries, y battery powered radios. Follow local evacuation routes, which have been marked by local authorities, and only use one vehicle. Do not return to the warning area until the all clear has been given. If you are not in the evacuation zone, stay where you are. Use one within the evacuation area, and have no transportation, locate your U.S. police department, or military officer, do not use telephones or cell phones, except in the case of emergencies. Stay tuned to local news media outlets, for further details and information on this situation. ¿Por qué se pasa así? Quiero ver qué puedo hacer con los... Con sus títulos. Sobre diálogos. Con sus títulos. Ya. Vámonos. Uff. Y después se abre y... Y después se abre y... ... algo por aquí. Ya está. Y después se abre y... Y después se abre... ¡Ey! 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 ¡Te lo agradezco! ¡Aquí, vamos a poner esto abierto! ¡Ah, sí! ¡Tengo algunas de las zapas en el fondo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Está bien! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir en el mismo punto! ¡Ahora sí! ¡Va a seguir! ¡Ningún lugar es seguro! ¡Eh, dame un seguro porque quiero... ...ver este lugar! Perdí todo mi escudo ¡Ay! ... Cuidado, me disparo a mi Ok, vamos a dejar la escopeta aquí con el botón rápido y nada más Mucho fondo es ¿Me puedo dar desde aquí? Ah, es aquí Ah, bien, sigue mi boca Quédate ahí Oye, sigue Ok, hay nada Este es mi pequeño horno y estoy pegando ¿Ahora no logro por llevarlo a... a que quite al guardia este? o al científico este? Ok, no me sigue No me sigue Yo este sí por... probar únicamente Ok, no me sigue Ok, no me sigue Si no quiere venir aún... saliendo... dos tipos con armas Bueno, allí hay ¿Qué? Aquí, me salió... voy a salir de aquí y me salió... pero... sí, vamos... oh... ¿En serio? Ay no estaba bien hace unos momentos vamos, mérite ay no, puta aquí pues mérite a ver, última que debo ok, vámonos por aquí esta no era la que había visto, ¿no? o sí creo que sí que venga el láser ese para qué sirve ese láser si eso me terminó matando tengo que activar eso vamos aquí se hizo, no y 3, 2, 1 ¡oh! 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 bien se apagó vamos a mover esto y a curar se quedó aquí como payaso i didn't want a guy alone anyway no importa no 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 Bien. Tío, voy corriendo por aquí. No sabía. Creo que ya todo está asegurado. Bien. Hay una pistola aquí. Bien. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Nada. Me ha enseñado The Walking Dead. Es que los zombies son la amenaza más fácil de contener. ¿Hola? No se siente, es humano. Si estás intentando escapar, estoy conmigo. No estoy seguro de que deberíamos ir a la superficie. ¿Qué si el mundo descubre lo que estamos haciendo aquí? No se siente. No se siente. No se siente. Bien, ¿cuál es el camino de aquí? Un segundo. Un arma. Lamentablemente no puedo armar. Parece que Gordon... Gordon era el único que sabía... No se siente. No tengo interés en seguirte hasta tu muerte. Llega el camino. Bueno, tú te quieres quedar solo. ¿Dónde está mi amigo, el guardia? Ah, por aquí se va. Perdóname. Vamos a terminar con esto. ¿Hay un camino alternativo? Muy bien ustedes. Muy bien ustedes. Yo por mientras voy a ir... Por aquí. Ahí. Está ahí. Ok, sigamos. ¿Dónde voy, por cierto? Ok. Vamos. Ok, parece que está demorando un poco, así que... Vamos a ver. Ya cargó. Ah, por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf, uf... Por donde estuvo cerca de... morir hay. Listo. jajaja que fue? que fue? vamos por los amigos los amigos que deben estar aqui abajo no 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 Pues ese posible parece más largo Perdón, perdón, no pensé que fuese a alcanzar ¿Y ahora cómo bajan? Bien, que no tiene lugar y... ¡Ay! Y bueno, así que les dejo, así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós